En la universidad tenemos la nueva biblioteca pública, la mejor feria de libro en Hispanoamérica, la primera feria de libro en español en Estados Unidos, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y la Feria Internacional de la Música. Crecemos con la universidad, Universidad de Guadalajara. Cuarto informe de actividades, Dr. Marco Antonio Cortés Guardado, Rector General. Transmisión en vivo por Canal 44, este jueves a las 12 horas.